Hola, buenas tardes, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy vamos a hacer un seminario acerca de los sellos de geometría sagrada y las esencias florales. Entonces el objetivo de este seminario es de que ustedes entiendan que hay otras maneras de sanarse, no solamente por medio de la medicina occidental, la aspirina, el Advil, pero hay una manera muy sana y tiene que ver con formas y también tiene que ver con esencias florales. Yo no estoy aquí para vender esencias florales ni nada de eso, son cualquier tienda natural, se pueden conseguir. Y vamos a empezar con la geometría sagrada. Este es un curso que yo enseño por Zoom que se puede tomar después de haber tomado el curso de limpieza de chakras. Y la idea es que cuando uno ya ha limpiado el aura de la persona se dibujan en el aura unas figuras. Sin embargo, los ángeles me permitieron compartir a nivel público ciertas figuras, ciertas figuras de geometría que todo el mundo puede usar. La geometría sagrada es algo muy antiguo. Tenemos que irnos a la época de los egipcios. Miren, por ejemplo, que las pirámides de Egipto, todo eso es geometría sagrada, porque las pirámides representan la ascensión. Entonces, las figuras de triángulos representan la ascensión de la energía, los círculos representan la continuidad de la energía. Entonces, hay un poco de símbolos sagrados que ustedes pueden ir a visitar en lugares sagrados como, por ejemplo, los templos que se encuentran, los templos mayas, los templos indígenas. Ustedes ven un poco de formaciones. Por ejemplo, si ustedes van a México alguna vez y van a las pirámides del sol y la luna, hay muchos símbolos que tienen que ver con la serpiente, ¿no? Y la serpiente en realidad era el ADN. Lo que pasa es que en esa época los indígenas pues no sabían cómo interpretar eso. Pero lo que yo les quiero decir es que este conocimiento yo no me lo he inventado, esto no es nuevo, ¿ok? Y es algo que podemos retomar. Entonces, en geometría sagrada, por ejemplo, ¿qué es lo más conocido? Las esferas que representan continuidad de energía. Los triángulos que representan la ascensión de la energía. Las esferas, los espirales representan la conexión con el infinito y el cubo mágico de Metatron. Entonces, este, ¿por qué creen ustedes, por ejemplo, que los faraones los enterraban en estas pirámides? ¿Por qué? Porque este, todo lo que sean formaciones triangulares representa conectarse con energías elevadas. Por ejemplo, ustedes en su casa pueden tener inclusive un triángulo. Hagan un triángulo en madera, no tiene que ser nada sofisticado. En la entrada de la puerta de su casa principal, la puerta principal arriba, ponga un triangulito de madera. Usted mismo lo puede hacer. Cómprese tres reglas de madera, póngalas en triángulo, pégalas con higa y ahí queda una figura de geometría sagrada. Eso que representa, simbólicamente representa que la energía de su casa está elevada con energías de Dios, con energías de luz. Y que usted solamente quiere que por la puerta principal de su casa solamente entren personas de luz, personas con energías elevadas. Usted no quiere gente envidiosa entrando a su casa o gente con malas intenciones. Este, para las personas que tienen dones de sanación, uno tiene que tener pirámides alrededor. Y este cubo acá, mano derecha, se conoce como el cubo mágico de Metatron. Sí, entonces, yo lo compré en sticker y lo tengo pegado atrás de mi teléfono. Sí, entonces, el cubo mágico de Metatron lo que hace es que nos protege. Ustedes pueden buscar en Google cubo mágico de Metatron, imprímalo. Pégalo, métalo en su billetera para proteger sus finanzas. Téngalo puesto también en la entrada de la puerta de su casa. Sí, es muy protector. Póngalo en el carro, póngalo dentro de la guantera para proteger su carro. Como he dicho, es una figura que tiene mucho que ver con protección. Entonces, pueden buscar en Google simplemente cubo mágico de Metatron. Metatron es el arcángel de la geometría sagrada. Ok, dicen los que conocen que en este cubo mágico está explicada la constitución del universo. El cubo mágico de Metatron es una manera muy, muy poderosa de sanar también. Yo tuve un cliente en Estados Unidos que tenía cáncer y tenía sida. Y él empezó a trabajar con el cubo mágico de Metatron. Finalmente, él se cura de cáncer. Queda con el sida, pero eso pues se maneja con medicina. Entonces, yo lo compré en madera. En Google lo vendan en madera y lo tengo pegado encima de mi cama. Es muy sanador. Ustedes por las noches antes de acostarse a dormir, pídanle, sobre todo a las personas que tienen canales de comunicación y eso, pídanle al arcángel Metatron que por la noche los proteja con su cubo mágico, que permita solamente la entrada de seres de luz a sus sueños, para que ninguna energía oscura utilice sus energías mientras están dormidos. Y acá abajito está el, esta es la, este símbolo es muy conocido, ¿no? Porque tiene que ver en realidad con la flor de la vida, se llama. Por medio de la flor de la vida también se obtiene mucha sanación. Entonces, lo que pueden hacer es buscarla en Google, imprimirla y pegarla debajo de la botella de agua que toman, ¿sí? Es la flor de la vida, tiene el poder de cargar energéticamente todos los líquidos. Entonces, si ustedes andan con un termo de agua o si ustedes, por ejemplo, en mi casa y tengo un botellón de cinco litros, yo lo tengo ahí pegado, es, es muy sanadora, sana, ayuda, porque es que nosotros estamos hechos en un 70% de agua. Entonces, si ustedes bendicen el agua antes de tomarla, si ustedes le ponen una intención de luz, el agua lo sana. Muy bien. Este, entonces, en febrero del 2013, Los Ángeles me entregaron unos sellos de geometría sagrada para poner en el aura de mis clientes. Entonces, hay unos sellos de protección, hay unos sellos de abundancia, hay un sello, por ejemplo, para las mujeres que quieren quedar en embarazo, hay sellos para, hay uno que me gusta mucho que se llama partiendo ciclos. Cuando una pareja se está divorciando, cuando una empresa se está terminando. Pero, en realidad son 35 sellos que comparto en el curso de sellos de geometría sagrada. Y hoy voy a compartirles tres, que uno es para sanar la ansiedad, el otro es para hacer polo tierra, y el otro es para limpiar la energía. Muy bien. Entonces, este, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Se pueden quitar del mute, si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos, antes de, este, compartiré los sellos, como se ponen con esencias florales, ahora tengo que hablar de las esencias florales. Muy bien. Entonces, no vayan a pensar que es que yo estoy saltando un tema a otro. Lo que pasa es que los sellos que me entregaron se ponen con esencias florales sobre la piel. Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos un poquito sobre las esencias florales. Entonces, esto está ahora muy conocido, hay muchas marcas. Yo no vengo aquí a patrocinar ninguna marca. En realidad, todas son buenas. Y las esencias tienen un poder de sanar. Tienen una energía que puede sanar nuestros campos energéticos. Por ejemplo, los, los, por eso también los tés tienen el poder de sanar, ¿no? Este, entonces, antes de usarla, se recomienda que, este, se le ponga una intención a la esencia floral. Entonces, voy a compartirles este sello, que es el sello número 28. Se llama Haciendo Polo Tierra. El objetivo de este sello es conectarnos con el cielo y con la tierra simultáneamente. ¿Por qué? Resulta que este planeta tierra es como una, una galleta Oreo. Estamos coexistiendo entre la oscuridad y la luz, ¿ok? Esa es una realidad. Entonces, la idea es que nosotros estemos conectados con la luz. Cosa de que cuando tenemos que entrar a lidiar con energías como de baja vibración, no nos tumbe a la cama, ¿ok? Este, para las personas que son trabajadoras de la luz, yo no sé si Viviana hace sanaciones o qué, porque en la hora de ella, ella hay como unas energías de mucha luz. Pero para las personas que hacen trabajos de sanación, yo sé que María también hace trabajos de sanación. Entonces, este sello es, es importantísima usarlo. ¿Por qué? ¿Qué, qué quiere decir? Vámonos entonces al sello, pues, para que los analistas, pero bueno, muestra el sello. Pero un momentico se los voy a mostrar porque esto no queda así como tan, tan, tan de, ok. Vamos a buscar aquí, ya se los muestro. Geometría, geometría sagrada. Aquí está, sello es de geometría sagrada. Ahora les voy a mostrar el número 28. 28, aquí está, sello es número 28. Ok. Entonces, hay muchos trabajadores de la luz que, este, son como muy conectados solamente con la parte espiritual. Y eso es muy bonito y muy Hello Kitty. Pero nosotros tenemos que tener un equilibrio porque hay una parte material también. ¿Sí me entienden? Nosotros, por ejemplo, no deberíamos trabajar gratis. Porque a mí, por ejemplo, yo tengo que pagar lo único que pagan ustedes, en impuestos, en gasolina, en comida. Entonces, lamentablemente yo, lamentablemente yo he conocido mucho trabajador de la luz que pasa trabajos, que pasa dificultades. ¿Por qué? Porque le da pena cobrar, porque no sabe fijar límites con los demás. Yo tengo una amiga muy querida, no voy a decir quién ni a dónde, pero ella era astróloga. Y era una astróloga buenísima. Llevaba más de 30 años haciendo astrología. Pero como no sabía fijar límites con la gente, entonces la gente, había un cliente que le decía a ella, usted, yo, usted me hace las cartas astrales desde 1985, usted no me puede subir el precio. ¿Qué es eso? El costo de vida sube cada año. ¿Sí me entiende? Entonces, y usted no se puede dejar poner leyes de sus clientes. El que manda es usted, usted es el que está prestando el servicio. Y yo, iban los clientes a la casa de ella a hacerse la carta astral, la lectura era de una hora, hora y media de nada que se iban. Porque entonces, ay, se me volvió preguntarle por la tía Pepita, se me volvió preguntarle, y se iban quedando en la casa de ella. ¿Me entiende? Entonces, los trabajadores de la luz tienen a veces el problema de que no saben fijar límites con los clientes. Entonces, estos sellos, 28, 29 y 30, tienen que ver con las esencias florales. Entonces, este que les estoy mostrando se llama el sello número 28. Yo siento que todos ustedes tienen dones de sanación. Hay auras que me impresionan mucho. Son muy buenas. Ustedes tienen, en realidad, todos ustedes tienen unas auras muy bonitas. Y yo lo que siento es que todas las que están haciendo parte del seminario son sanadoras. En vías pasadas tuvieron que haber sido chamanas, tuvieron que haber sido astrólogas, brujitas de las buenas. Entonces, pero probablemente hoy en día, como en vías pasadas, nos castigaron, nos tildaron. Entonces, de pronto, en esta vida puede que ustedes tengan un poquito como de miedo de volver a hacer este trabajo de sanación. Y es completamente normal. Entonces, este sello ha dedicado para ustedes, ¿ok? Y se utiliza en este sello, se utiliza la, la, este es el sello número 28. Un segundo, por favor. María, tengo una pregunta, porque ahorita, pues, lo que nos has dicho de Laura me dejó como impresionada. Mi hijo siempre me había dicho que yo tenía como unas manos sanadoras, pero bueno, uno dice, no, es el hijo, y el hijo le habla a uno así con el amor. Pero entonces, de todas maneras, ¿cómo uno puede potencializar eso? Bueno, hay que estudiar, ¿no? Hay que tomar cursos, hay que leer, porque tienes que estructurarte, no, no puede ser empírico. Ya, ya tienes los dones, ¿es cierto? En el Laura se ve claramente que tienes dones de sanación. Entonces, no es sino que estructures esos dones. Hay muchas, muchas maneras de sanarte. Puedes ir por el lado del reiki, sanación pránica, limpieza de chakras, que es el curso que yo enseño. Y allí puedes tomar el de técnicas avanzadas de sanación, el de geometría sagrada. Pero puede sonar de muchas maneras, Viviana, el que tiene dones de sanación, sana cocinando, sana haciendo pulseritas de cristales, sana orando, sana aconsejando, bailando, cantando. Pero, claro, el que tiene dones, como, hágale, mire a ver por dónde se siente más cómoda. Aquí hay alguien, no sé si todavía está en el grupo, pero es el que tiene dones de sanar a los animales. Entonces, por ahí se puede ir también uno, ¿me entiendes? Pero, pues, para esto, Viviana, yo he tomado mal contados unos 10 cursos, pues, ¿sí me entiendes? Y entre más aprendo, más cursos me enseñan, más cosas tengo que leer. Muy bien, entonces, para este sello de polo tierra se utiliza la esencia de eucalipto, ¿ok? El primer paso es que ustedes, con la esencia de eucalipto, se dibujen en la planta de la mano un círculo grande. Y van a empezar dedo por dedo y van a tener la intención de conectar cada dedo con el chakra mayor, que es el chakra de la palma de la mano, donde están concentrados los dones de sanación. Entonces, cuando estén haciendo esto con la esencia floral, este movimiento, ustedes se decretan, yo conecto cada dedo de mi mano con mi don de sanación, ¿ok? Yo conecto todo mi brazo, aquí en este triángulo grande, con mi don de sanación. Acuérdense que no se trata acerca de uno, no es que uno vaya a ser famoso, ni que uno se va a volver multimillonario, no. Ustedes son un instrumento, todas ustedes son una cuchara o un tenedor buenísimo para ser usado por parte de los ángeles y de la corte celestial. No tengan miedo, sí, no tengan miedo. Como diría mi mamá, uno no se manda solo. Yo tengo mis jefes. ¿Ustedes qué piensan? No, yo pasé de tener un gerente de banco, un asistente financiero, unos vicepresidentes, ahora a Ángeles, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael. Yo tengo mi jefe. Entonces, si ustedes salen del clóset espiritual y permiten ser utilizados por los ángeles como canales de sanación, entonces toda la corte celestial va a apoyar su misión de sanadora. Si usted se centra en servir, si su verdadera intención es ayudar a los demás, los ángeles le traen a ustedes sus clientes. No se preocupen por eso, pero su intención tiene que ser de corazón de que quieran ayudar. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, ahora, el segundo paso es ponerse la esencia del eucalipto aquí en toda la parte del frente de la mano. ¿Ok? Entonces, poco a poco lo que hacen es que ustedes se van a dibujar la letra B arriba y abajo. ¿Ok? Se hacen el puntico en la mitad y se decreta. Yo me reconecto con el cielo. Y aquí hacen esta figura hacia arriba. Yo me reconecto con la tierra, que es la B hacia abajo. Dibújense el puntico aquí y se dicen, estoy en la mitad de dos planos y vibro simultáneamente con ellos. ¿Ok? Porque ustedes no pueden ser de esos trabajadores de la luz que están por allá, pegados, despistados en el cielo, y acá están debiendo impuesto predial. Acá les van a quitar el carro porque no lo han pagado o acá están aguantando hambre. El reino celestial no quiere eso. El reino celestial no quiere que nosotros pasemos por pobreza. ¿Me entienden? Pero tampoco pueden ser de sus trabajadores de la luz que están usando esto solamente para cuestiones de riqueza nomás y no están haciendo nada por los demás. Uno tiene que tener un equilibrio. Sí, yo no me he casado con un hombre rico. Yo tengo que trabajar para poder sobrevivir. Y yo no puedo hacer sesiones gratis porque yo vivo de esto. Pero, ¿qué hago yo para tener un equilibrio? Doy dos eventos gratuitos al mes. ¿Sí? Hago una charla gratuita cada mes y hago un seminario gratuito cada mes en Zoom de temas diversos. Hemos hablado de todos, hemos hablado de los muertos, del más allá, de los niños índigos, de los niños cristales. Entonces, esa es mi manera de yo dar algo, ¿me entienden? Y de estar en equilibrio como trabajadora de la luz. ¿Sí me entienden? Entonces, lo importante es que ustedes estén en un punto de equilibrio. El primer paso es reconectar sus dones de sanación con el chakra mayor, que es el chakra de la palma de la mano. ¿Ok? Y el segundo paso es que ustedes, como trabajadores de la luz, ni pasen a aguantar hambre. ¿Sabe qué le pasó a mi amiga la astróloga? ¿Se enfermó? ¿Se enfermó? Es que el cuerpo termina respondiendo ante la no fijación de límites con los clientes. Las clientes terminan abusando de ella. ¿Sí me entienden? ¿Usted cómo se le ocurre hoy en día cobrar lo que cobraba en 1985? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Si de un año a otro la gasolina ha subido, ¿sí me entienden? Entonces, si ustedes como trabajadores de la luz se quedan rezagadas en el tiempo, pues van a pasar problemas económicos. Porque cada año todo sube. ¿Sí me entienden? Entonces, ojo porque, ¿cuál es la tendencia humana? ¿Cuál es la tendencia humana por naturaleza? ¿A sacar provecho? ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes como trabajadores de la luz tienen que ser muy estrictos con su tiempo. Las sesiones de una hora, no más. Las sesiones de 30 minutos, no más. Entonces, mire señora María, ya vamos a acabar los 30 minutos. Díganme una vez si tiene alguna pregunta porque ya a los 30 tengo que cerrar la sesión. ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes como trabajadores de la luz, lo que el reino celestial quiere es que ustedes no sufran en este plano terrenal. ¿Sí me entienden? Entonces, que nadie saque provecho de ustedes y que ustedes no vayan a pasar por trabajos económicos. ¿Sí? Eso es muy importante. No sé si hay alguna pregunta. Sí María, yo soy terapeuta de flores de bach. También de las flores australianas. Así que estos sellos de geometría sagrada, ¿los puedo usar con las flores de bach? Eso me interesa mucho. Sí. Claro. Claro, Ana María. Y ahora, vamos a decir que a mí los sales me han dicho que para este primer sello que tiene ese primer paso y segundo paso, se usa el eucalipto. Pero a ti por intuición te llega que también tienes que echarle un poquito de rosas, de lavanda. Hágalo, Ana María. Su verdadero maestro es su intuición, no soy yo. ¿Me entiende? Esto es una guía nomás, pero es como un modisto. Ah, bien. Hágale, tranquila. Si usted siente que usted debería también echarle aceite de palma rosa, hágale. Hágale que, ¿me entiende? Usted sabe más que yo de esencias florales, hágale. Tiene luz verde. Bien, gracias. Y si usted vende desde Argentina, entonces a las clientas en Colombia, ahí le pueden pedir el contacto a Ana María para que les vendan las flores, las esencias florales desde Argentina. Muy bien. Vámonos para el segundo sello. María, perdón, yo tengo una pregunta. Ahorita que estabas haciendo el ejercicio de la ve hacia arriba y la ve hacia abajo, ¿es que no te vi bien? ¿Es encima de la palma de la mano? Ya. Mira el dibujo, María Fernanda. Esta es la mano así y esta es la mano así. Ah, sí, ya la vi, sí. Es que como si es desde el celu, como si es desde el celular, entonces si te veo a ti, me tengo que mover para poder ver el celu. No, tranquila. No lo había visto, pero ya, ya lo vi. No, tranquila. Estas son las uñitas, entonces está la mano así y acá la mano asá. Bueno, voy a contarles una pequeña historia. Adivinen por qué el primer paso se reconecta al brazo desde acá con el chakra mayor de la palma. Voy a contarles una historia. A muchos de ustedes en vidas pasadas nos cortaron las manos por haber dicho que éramos sanadoras. A muchas de nosotras nos amarraron con grilletes y estuvimos encarceladas en castillos. A muchas de nosotras morimos en vidas pasadas. Yo les estoy hablando de mis vidas pasadas, no se asusten, ¿ok? Pero seguro que esta historia es para ustedes también. Pero les voy a contar de las mías, no hay lío. Morimos colgadas, ¿ok? Y cuando hacemos esta parte de conectar el brazo con el chakra mayor de la palma de las manos, es simbólico. Es como yo me reconecto. En vidas pasadas cuando me amarraron, me cortaron las manos, me mutilaron, yo vuelvo a conectar estos. Porque a nivel de la energía, en vidas, voy a contarles, a mí en Alemania no había pasado, me he cortado las manos. ¿Por qué? Por haber sido sanadora. Entonces llegaron de estos quakers, eso como los divos de la avena quaker, estos pertenecen a una religión allá en Europa. Se llaman los quakers. Y ahí viene el nombre de avena quaker. Y entonces, eso en una regresión que me hice en Brasil, en un retiro espiritual, vi esa vida. Y yo estaba con mi ollita, haciendo mis hierbitas para ayudar a la gente a sanar. Cuando vienen estos religiosos y que sí, que usted es una bruja, que la vamos a llevar ante toda la plaza del pueblo. Y usted tiene que decir que mentiras, que usted, todos esos tés y esas aguas que usted hace, eso es falso. Yo no, eso es verdad. Yo mezclo limoncillo con hierbabuena. Eso ayuda a sanar la tos. Y guau, que te perdí las manos. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes tienen el don de sanación. Pero muchos de ustedes, en el aura, lo que estoy viendo es que tienen miedo de salir del clóset espiritual. ¿Por qué? Porque estoy segura que les pasó lo que me pasó a mí. Entonces, uno es como que yo intuyo que tengo el don, pero yo no quiero ser muy visible, ¿no? Porque como esta gente es tan bruta, después me cuelgan, después dicen que yo antes los enfermé, ¿no? Entonces, esta reconexión que empieza desde acá, desde la parte del brazo, del codo, hasta acá, es muy simbólica. Y cuando la estén haciendo, digan y decreten. Si en vías pasadas yo fui castigada, ¿sí? Fui mutilada o me pegaron o me amarraron. Porque en vías pasadas, ¿ustedes por qué creen que las mujeres nos tildaron de brujas? Porque es que nosotras somos unas sanadoras de aquí a la luna. Entonces, como venimos de culturas muy machistas, para no ir muy lejos, adivine hace cuánto nosotras hemos podido votar en elecciones presidenciales. Hace 100 años. Eso fue ayer que nos dejaron votar. ¿Cuándo fue la primera vez que pudimos entrar a la universidad? Hace 100 años también, hace muy poquito. ¿Me entienden? Hace 100 años es muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía masculina siempre se sintió en vías pasadas. Y ahora la energía masculina es más abierta. ¿Me entienden? Ahora tenemos maridos. Mi marido me apoya en todo esto. Y antes me pregunta, ¿verdad? No era que a la persona hay que hacerle una regresión. Pero en vías pasadas, inclusive hace muy poco, en los 60, perdón, en los 40, 1940, en Europa, en Francia, para que una mujer pudiera tener una cuenta bancaria, tenía que tener la autorización del esposo. En los 40, entonces, para no ir muy lejos, nosotros venimos de vías pasadas donde nos dieron, usted es bruta, usted no puede, porque la energía masculina que en esa época era ignorante, ahora ya no es ignorante, en esa época sí, se sentía intimidada por nuestros dones de sanación. ¿Me entienden? ¿Sí? Nosotros no somos malas, ni hemos sido malas antes, sino que tenemos unos dones de sanación y unos dones de manifestación tremendos. Entonces, eso puede hacer sentir un poquito incómodo a la gente. Todo como, y ¿cómo se dice? Como cuando, este, bueno, venimos, ustedes me entienden. Ok, vamos otra vez a la parte de, por donde íbamos. Ok, entonces, este ya lo expliqué, este, este sello, la idea es que nosotros, así como crecemos en el plano espiritual, crezcamos en el plano terrenal. Sí, que ustedes, así como son de espirituales y de sanadoras, que en el plano terrenal también tengan derecho a tener su casa, su carro. ¿Sí me entienden? Que vivan bien. Este, se recomienda poner este sello en la mano derecha y en la mano izquierda, en las dos manos. Si ustedes, por ejemplo, Ana María, si en tus terapias, tú, porque te va a pasar lo que me pasa a mí, que a mí me llega mucho cliente que es sanador y no sabe. En caso de que a ti te llegue un cliente, que tú veas que en su aura es un sanador, ponle el sello. Tú se lo puedes poner. Se recomienda usar la esencia de eucalipto, pero tú que tienes conocimiento de otras esencias, si tú piensas que esta señora es víctima de violencia doméstica y a ella le va a servir mucho la esencia de perejil con eucalipto y con lavanda, hágale. ¿Me entiendes? El eucalipto tiene el poder de sanar el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, por eso se usa esa esencia, ¿no? A ver aquí en el chat. Claro, en general, bueno, te diría que las esencias florales son generalmente de flores, todas de flores, son esencias energéticas y son todas de Europa. Ajá, sí. Sí, viajé y me traje las esencias originales de allá, entonces son muy buenas, muy buenas. Sí, son muy buenas. Y después sí, hice aromaterapia con todas las esencias que ahora eucalipto y todo esto también. Ah, ok, muy bien. Sí. Entonces, alguien me preguntaba que cuántas veces se ponen estos sellos. Estos sellos de geometría sagrada son tan fuertes que se ponen una sola vez en la vida. No hay que ponerlos más de una vez, pero ustedes los pueden compartir y ponérselos a otras personas, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago yo en mi casa antes de una terapia chakras, por ejemplo? Me pongo la esencia de eucalipto en las manos. Me froto las manos y digo que se activen los sellos de geometría sagrada que ya tengo puestos en las manos. ¿Me entienden? Entonces, solamente digo eso. Entonces, ¿qué ha activado el de aquí y qué ha activado el de acá? ¿Sí me entienden? Eso es todo. Como para yo, digamos, centrarme otra vez en eso de la parte de la sanación. Es simbólico, ¿no? Como decir, aquí estoy para servir, aquí estoy para sanar. Ok. Vámonos para el sello número 29. Este es el sello para sanar la ansiedad. El objetivo es sintonizar nuestra energía a vibraciones de calma y de paz. Este sello ayuda a sanar el estrés, mejora el dormir, favorece el sistema inmunológico, la salud física, mental y emocional. Se puede colocar todas las mañanas antes de empezar el día y en las noches antes de acostarse. Este es una excepción a todos los 35 sellos que me han dado. Este sí se puede usar todos los días. Entonces, se sugiere usar el aceite de lavanda, usarlo en ambos manos. Ok, vámonos para el 29. El 29. Este es el 29. Entonces, se pone en la parte de arriba. Ok. Si ustedes ven, este es un símbolo del infinito y se sugiere usar la esencia de lavanda. Ok. Muy bien. La esencia de lavanda tiene el poder de llevarse la ansiedad hacia la luz. La esencia de lavanda es calma por naturaleza. Inclusive, ustedes pueden prender velitas de incienso de lavanda. Cuando haya mucha ansiedad, mucho estrés en la casa, en la oficina, si ustedes trabajan a un lugar muy... Ustedes pueden disimuladamente tener una velita de lavanda, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes se ponen el sello en las manos, simplemente lo que ustedes decretan es que dibujan el símbolo del infinito horizontalmente, verticalmente, se lo cierran con un círculo y le piden a los ángeles y a toda la corte celestial que se lleven la energía de estrés y de ansiedad hacia la luz. Si ustedes pueden... Y pueden decretar, pueden ser muy específicos y pueden decir, angelitos, por favor, llévense hacia la luz mis miedos acerca de mi trabajo, de la salud de mi papá, llévense hacia la luz toda esta ansiedad que tengo acerca del dinero, acerca de me estoy mudando de ciudad, de casa. Ustedes pueden... Uno le da ansiedad por... Uno es simplemente una mata de ansiedad. Uno sufre de ansiedad porque sí, porque no, no lo estresa todo. Sí, uno todo lo estresa. Yo no sé por qué. Pero, este, mire, ahora que me invité a mi papá a almorzar, resulta que el restaurante me entendió mal y me trajo un almuerzo de menos. Entonces, los ángeles de una, mire, María, calma, llame y pida un almuerzo de más. En menos de 15 minutos, estaba aquí el almuerzo. Pero no es así, ¡Oh, falta un almuerzo! ¡Oh, qué pasó! Uno todo lo saca... Uno todo lo estresa que se fue la luz, que llovió, que los zapatos se le están acabando la suela. Uno es una mata de nervios. Entonces, la ansiedad la pueden calmar mucho con la lavanda. Si ustedes meditan, échense lavanda en las manos, échense un poquito lavanda aquí para oler cuando estén meditando, cuando estén en introspección. Pero cuando ustedes estén haciendo terapias de sanación, en el caso de María Fernanda, que va a ser sanación para animales, como los animales son muy nerviosos. Entonces, prende una velita de lavanda para que se calmen. Yo tuve un cliente que tuvieron que poner a dormir al perrito. Y lo primero que el perrito me mostró cuando vino a la lectura celestial fue olor a lavanda. Entonces, yo le decía a ella, ¿pero por qué será que a mí me huela lavanda? Y me decía, no María, es que cuando lo pusimos a dormir, prendimos puro incienso de lavanda. Hay esencias que venden por fuera, de nuevo, yo no estoy aquí para patrocinar ninguna marca. Para mí todas son buenas. Hay esencias que venden para quemar en pebeteros. Entonces, el perrito me mostraba que los pebeteros son unos aparaticos, no sé si ustedes lo conocen, que arriba tiene una cosita para poner el aceite y abajo se pone una velita. Entonces, la velita va quemando el aceite, eso huele riquísimo. Y el perrito que vino a esta lectura celestial se fue quedando dormido mientras se olía la lavanda. Entonces, la lavanda ayuda muchísimo a calmar a la persona. Si es una persona la que se está muriendo, si ustedes están visitando a alguien que está ya desconectado, ya en su proceso, prendan una velita de lavanda. La lavanda es muy buena para calmar la ansiedad. No sé si tienen alguna pregunta sobre este sello. No, señora. Perfecto. Vámonos para el otro. A los niños. ¿Quiénes de ustedes tienen niños súper ansiosos? Pobrecitos. Viviana, aplícale lavanda, ponle en la habitación algo que huela con lavanda. Yo sé, Viviana, que tu hijo es ansioso o hiperactivo, pero es porque es un alma muy especial. Tu hijo viene a hacer cambios muy grandes al planeta Tierra, entonces es muy sensible. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí viene la ansiedad. Obviamente, en los colegios y en nuestra cultura, pues a todos se le pone una etiqueta, ¿no? Y todos lo ven de una manera negativa. No, es que el problema es que su hijo es hiperactivo. Medíquelo, medíquelo. No. Cuando es un niño índigo, el niño índigo viene a hacer cambios muy grandes a la sociedad. Viene a cambiar el sistema educativo, el sistema de salud. Entonces, por naturaleza, tiene mucha energía, mucha corriente para botar. La lavanda es muy buena para eso. Entonces, vámonos para la esencia que limpia las energías de baja densidad. El objetivo de esta esencia es de liberarnos de energías negativas después de haber ido a un cementerio, haber tenido una discusión, haber visitado una cárcel, haber tenido contacto con alguien que siente hacia nosotros rabia, celos, resentimiento, envidia, o en ambientes donde hay competencia laboral, ¿ok? Se usan las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y es la esencia de limón, ¿ok? Ojalá lo usen antes de acostarse a dormir, ¿ok? Muy bien. Entonces, vámonos para este. Para este. Y este es el sello que se utiliza. Muy bien. Entonces, lo que se decreta es lo siguiente. Ahora le alejo un poquito. Para aquellas personas que trabajan en lugares donde hay energías muy negativas, competencia, deslealtad, envidia, sobre todo en el mundo corporativo, en el mundo financiero, este sello es muy bueno. Para aquellas personas que deben de convivir con personas de baja frecuencia, personas celosas, si usted tiene un marido o si ustedes tienen un inquilino que es celoso, con resentimientos, si han tenido que visitar un lugar de baja vibración, como un bar o una cárcel, el limón ayuda a cortar esencialmente. Lo primero que se dibuja es el círculo y se declara y se decreta partiendo del hecho de que yo estoy completamente conectado con Dios y con el todo. Que yo y Dios somos uno solo. Partiendo del hecho de que yo soy luz, básicamente, eso es lo primero que se dibuja, el círculo. Acuérdense, plantas de las manos y plantas de los pies. ¿Por qué? Porque a uno se le pegan las energías oscuras por las plantas de los pies y por las plantas de las manos también. ¿Qué es lo segundo que se hace? Acuérdense que eso se dibuja con la esencia del limón. Entonces, ustedes echan la esencia y se hagan de cuenta que la esencia es un pincel. ¿Me entienden? Entonces, échense la esencia, por ejemplo, en este dedito y se dibuja en el círculo, se dibuja en la raya, los semicírculos. Todo eso se hace con la esencia. El segundo paso es la raya por la mitad. Cuando se estén haciendo la raya por la mitad, ¿qué es lo que se decreta? Corto con las energías negativas. Yo a ustedes llamaba al arcángel Miguel porque en realidad él es el que se lleva esas energías hacia la luz. Entonces, ustedes pueden invocar al arcángel Miguel y decir, el arcángel Miguel corta todas las energías oscuras o de baja densidad con las que acabo de entrar en contacto. Sí, este, inclusive en hospital. Ustedes no se imaginan la oscuridad que hay en un hospital. Yo cuando tomé estos cursos de sanación, mi maestra hablaba mucho de los hospitales. Yo decía, pero en los hospitales no nacen los niños también, pues. Hasta que finalmente fui ahí, me tocó ir a uno y ya haciendo estos cursos. Uy, las energías en los hospitales son muy oscuras. Ahí el único pabellón que se salva es el de los recién nacidos. De resto, hay mucha alma estancada. Hay mucha alma en pena, que no se quería morir, que quedan ahí en los hospitales. Los médicos son muy egocéntricos. Hay mucha energía de ego. Sí, hay muchas energías pesadas. Entonces, este, si tienen que ir a un hospital, apenas salgan del hospital o apenas lleguen a la casa, pónganse esta esencia. Entonces, esta esencia no se pone todos los días. Esta esencia se utiliza y este sello geometría sagrada se utiliza cuando hemos entrado en contacto con energías de baja vibración. ¿Capicho? Únicamente. Ahora, de pronto ustedes dirán, pero María, yo ni fui a un cementerio, ni fui a un hospital, ni visité a nadie en una cárcel, pero me siento como la gallina turuleca. Entonces, póngaselo. De pronto, como afuera hay energías de todo tipo, se le ha podido pegar algo afuera, en un supermercado, en un banco, ¿me entienden? Porque es que este es un planeta que parece una galleta Oreo. Aquí hay la oscuridad y la luz coexisten simultáneamente. Entonces, a uno una energía oscura se le puede pegar en el lugar menos pensado, como haciendo la fila en un supermercado. ¿Sí? Simplemente porque la señora atrás, que es santera, dijo, uy, esa vieja con los zapatos, ay, no, míreme ese pelo. Cualquier cosa le pudieron haber mandado a uno. Y el tercer paso es los semicírculos verdes, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, cuando estén haciéndose estos dibujos, ustedes decretan, si las energías oscuras se me han pegado en el plano terrenal, entonces, Arcángel Miguel, entrégalas al plano terrenal, entrégalas a la madre tierra. Si las energías oscuras se me han pegado y son del plano espiritual, ¿cuáles son las energías oscuras del plano espiritual? Pues las almas de pena, ¿me entienden? Entonces, esas energías quedan entregadas, se devuelven al cielo, se devuelven con luz hacia el cielo, ¿me entienden? Lo que les quiero decir. Es decir, este sello se utiliza, ustedes si hacen sesiones de sanación, no, María Fernanda, porque voy a trabajar con animalitos, no la haría más chévere para trabajar. Pero el resto, nosotros los humanos, sí, ay, Dios mío, es una novela, una edición y telemundo. Pero si ustedes han hecho alguna terapia, sí, no sé, Johanna o Sandra, qué tipo de terapias hacen, pero si han hecho una canalización, si ustedes han hecho una lectura de cartas o un coaching con una persona muy negativa, una persona llena de odios, de rabias, es una persona con muchas energías pesadas, ustedes se tienen que limpiar después de haber hecho esa sesión. Porque a uno la energía de los clientes los afecta, lo afecta a uno, ¿me entienden? ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta, este sello o esta esencia. Si no sé, María, una preguntita. ¿Y las personas que desencarnaron hace poco, también afecta o buscan ellas aferrarse a alguna persona para no irse de este plano? Pues ahí ya nos salimos completamente del tema. Te resumo que, ¿cuáles son las almas en pena? Las almas que no, que no se quieren ir, porque no quieren soltar la finquita, porque no quieren soltar el dinero, o porque están aferrados a otra cosa, a una persona o algo así. En ese caso, como en ese caso, este, hay otros sellos de metría sagrada para eso, pero esto no lo puedo compartir sino en el curso de sellos de metría sagrada, porque ese tema que tú me estás preguntando ya nos gira hacia otro lugar. Sin embargo, cuando tú sientas que hay una presencia de un alma en pena, invoca al arcángel Azrael. No lidies con esas energías directamente porque son muy pesadas. Nosotros no tenemos el don de cruzar a nadie al cielo. Nosotros no hacemos eso. Es el arcángel Azrael con Z, A-Z-R-A-E-L. Ok. Y simplemente tú pides al arcángel Azrael, por favor, la presencia que siento o veo, si no es clarividente, te pido que lleves ese espíritu hacia la luz. ¿Me entiendes? Bien. Pero tú no. No puedes hacer eso. Gracias, María. Ok. Ahora, si ustedes, por ejemplo, llegan a un lugar y les huele feo, pueden poner una esencia de limón también. Eso es porque es una energía que no es de luz. Los ángeles huelen rico, huelen a flores. Las energías de oscuridad huelen feo, huelen a cloros, huelen a basura, huelen... ¿Me entiendes? Entonces, ustedes pueden quemar una velita de limón o prender el... ¿Cómo se llama? El infusor o con esencia de limón. Muy bien. No sé si hay otro tema que tenga que ver con esto de estos sellos y estas esencias. No, señora. Ok. Gracias, María Fernanda. Entonces, si quieres saber más de esto, pues yo diseño el curso de geometría sagrada y son 35 sellos relacionados con abundancia, protección, amor. El curso incluye material escrito, los sellos, los cristales de cuarzo que se utilizan para poner otros sellos. Las esencias florales se pueden adquirir por Amazon en Estados Unidos, en Colombia. Hay una chica que también las vende que se llama Natalia Botero, pero pues Ana María las vende desde Argentina también. Eso son muy fáciles de conseguir. Yo en realidad las compro por Amazon, no le pongo tanta vuelta a la cosa. Para tomar este sello de geometría sagrada, el único requisito es haber tomado el curso de terapeuta de limpieza de chakras, porque eso haría continuación. Para tomar más seminarios gratuitos y saber sobre las charlas gratuitas y cursos que doy, los invito a seguirme en Facebook. Mi grupo se llama Lecturas Celestiales María Oscosari. En Instagram aparezco como m.oscosari. Este es mi apellido, mi email, mi página en internet y mi WhatsApp de trabajo. No sé si tienen alguna otra pregunta de algo relacionado con temas de sanación o algo así. María, a mí me gustaría saber, cuando tú hablas de cursos de sanación, ¿tú cuáles ofreces? Yo enseño el curso de limpieza de chakras y ese curso, lo que se hace en ese curso es limpiar todos los chakras. El chakra de la raíz, por ejemplo, es el chakra de la abundancia y lo material, que está localizado en la colita de la espalda. El chakra del ombligo está relacionado con la salud del cuerpo y la energía sexual. El plexo solar está relacionado con poder y control, corazón, emociones, garganta, comunicación, oídos, tercer ojo y corona. En este momento seríamos muy inocentes pensar que el cuerpo se enferma solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. El cuerpo se enferma porque no ha habido un outlet, una puerta, una salida, para poder que una emoción y una energía haya podido ser traslutada. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen en este momento mucha preocupación por dinero, probablemente, o si ustedes odian su trabajo, probablemente el chakra que va a responder ante esa emoción es el chakra, la raíz, y van a sufrir de hemorroides, van a sufrir del colon, van a sufrir de la cadera, porque como ese chakra está localizado abajo en el coxis, cuando ese chakra se bloquea, toda esa área saca la mano. ¿Por qué? La misión de los chakras es de circular la energía divina que nos viene del cielo. Entonces, cada chakra tiene un corresponsal. Si usted sufre el chakra de la garganta, entonces, ¿de qué se va a enfermar de la tiroides? ¿Se va a enfermar de la garganta, las amígdalas, el cuello? ¿Por qué el chakra de la garganta se bloquea? ¿O porque usted no sabe fijar límites? Como mi amiga, la astróloga, que no sabía si le al cliente, vea, ya la sesión se terminó, se tiene que ir de mi casa. ¿O le da pena si le a los clientes, yo no puedo cobrar lo que cobraba en 1985? Si usted le da miedo fijar límites con los demás, el chakra que saca la mano es el chakra de la garganta, porque este es el chakra relacionado con la comunicación. En realidad, usted lo que siente, lo debería decir. Lo que usted piensa, lo debería decir. Lo que usted siente, lo que usted piensa y lo que usted dice, lo debería de hacer. ¿Pero uno es un despelote, la verdad? Y como uno tiene un poco de castraciones espirituales, a uno lo criaron con tanto... No voy a decir tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Uno siente una cosa, pero dice otra. Piensa una cosa, pero dice otra. Siente una cosa, piensa una cosa, dice otra. ¿Qué hace otra? Jesús dice que eso se llama incoherencia espiritual. ¿Cómo el universo la va a entender si usted lo tiene despistado? Usted tiene a Dios y a los ángeles despistados. ¿Sí? Usted quiere un triple papito espiritual y lindo y con ojos verdes, y el primer borrachito en la calle que la saca, la invita a salir y usted sale. Eso es incoherencia espiritual. ¿Ok? Entonces, el chakra... ¿Qué pasa? A mí me da mucha pena cuando yo veo el chakra la garganta bloqueada, porque esos son problemas grandísimos de tiroides. Pero un médico, ¿qué le va a decir? Pues le quito la tiroides. O si no, entonces le mando medicina de por vida. Esa no es la solución. Fije límites. Aprende a hablar su voz. Aprende a decir no. Sea coherente espiritualmente. Entonces, el curso de chakras ayuda, no solamente porque usted coge y ponga las manos sobre los chakras de la gente y los sane, pero ayuda para que usted no se vuelva... El cuerpo no se tenga que volver a enfermar. Para que desbloqueando el chakra, la raíz, usted atrae la donancia. Desbloqueando el chakra sacro, usted atrae la creatividad y sana la energía sexual. Desbloqueando el chakra del plexo solar, usted balancea toda la parte de lo que es el poder y el control. Ya no le da miedo fijar límites. Desbloqueando el chakra del corazón, usted trae el amor, el verdadero amor. Desbloqueando el chakra de la garganta, usted aprende a ser más coherente espiritualmente hablando. Mire, el chakra de la garganta es tan importante que yo una vez di un seminario solamente sobre ese chakra. Aquí les estoy dando un rapidito, un brochazo de lo que se trata del chakra de la garganta. Hice un seminario completo sobre el chakra de la garganta. Los chakras de los oídos para que usted escuche mejor la voz de Dios, la voz de su ser superior, la voz de los ángeles. El tercer ojo no solamente es para que usted pueda ver el mundo espiritual, pero una de las cosas más importantes del tercer ojo es ver la verdad absoluta y como es que nadie la engañe y que usted tampoco se puede engañar. Y chakra de la corona es la comunicación con Dios. Entonces, ese curso se llama curso de limpieza de chakras. Yo ahí entrego cristales de cuarzo y material escrito, diploma. Hay otro curso que se llama el curso de limpieza de aura. Muchas veces las personas simplemente necesitan es una limpieza de aura. Entonces, hay varios métodos para limpiar el aura. Sí, sobre todo así sea que usted vaya a hacer una lectura de cartas o una sesión de coaching. A veces las auras vienen muy pesadas. Entonces, es más fácil uno conectarse con la energía del cliente cuando uno ya le ha limpiado el aura. Y en ese curso de limpieza de aura enseño a que ustedes aprendan a leer el aura. Leer el aura para mí es muy chévere porque a mí me ahorra tiempo. Por ejemplo, una vez vino alguien a hacerse una lectura celestial y esa persona me decía, María, ¿yo por qué soy tan de malas en el amor? Yo siempre atraigo el que me miente, el que me abusa, el que me traiciona, el que me roba. ¿Por qué estoy atrayendo yo a ese tipo de persona? ¿Qué es lo que pasa en mí que atraigo el mismo hombre, pero con diferente nombre? Entonces, yo le dije a ella, bueno, mamá, que usted sabe que es usted, no la que lo está atrayendo. Por ese lado, la felicito porque entiende que ese es el principio de la ley de la atracción. Es usted quien está atrayendo a esa persona. Pero ella tenía un corte en el aura al lado izquierdo que por lo general tienen las personas con adicciones. Entonces, eso me permitió ahorrar mucho tiempo. Porque yo le dije a ella, en su aura hay un corte que tiene que ver con adicciones. Dice, si es que yo soy alcohólica. Ahí, 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 por ahí empezamos la lectura. ¿Me entienden? Entonces, para mí el aura es como un camino corto. Yo me ahorro el bla, 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 leyendo el aura. Yo ya sé que esta persona, que Viviana tiene dones de sanación. Vamos al grano, Viviana. ¿Qué vamos a hacer con esos dones? Dejemos la carreta, que sí, que yo soñé, que mi hijo me dijo, que las manos me calientan. No, ya, ya está bien el aura. ¿Me entienden? Entonces, leer el aura es muy práctico y es demasiado fácil. Para el curso, ustedes simplemente tienen que tener un espejo, un espejito pequeño, esos de cartera. Y les enseño varias técnicas. El otro curso que dictó, ya tomando el curso de limpieza de chakras, es el curso de geometría sagrada, que es lo que acabamos de ver. Anabel, este seminario empezó hace una hora. Era hora de tu esfuerzo horario. Pero, yo lo estoy grabando, entonces va a quedar en mi Facebook y en mi YouTube. Así que, te lo puedes ver desde un principio. Entonces, para el curso de los sellos de geometría, entonces ahí vienen 35 sellos, sellos de abundancia, sellos para sanar la salud física. Inclusive hay un sello que me dieron hace poco para las personas con cáncer, en fin. Y el otro curso es el de técnicas avanzadas de sanación. Entonces, ese curso se enseña a limpiar los campos energéticos con fuego y con otras técnicas. Pues, por todo cuando hay energías muy pesadas que hay que limpiar, hay, por ejemplo, el fuego en lo máximo. Entonces, para estar más conectados, no sé, María Fernanda, si te contesté bien la pregunta o tienes alguna otra pregunta. No, María, ya me quedan claros esos tres. Igual, pues, yo te sigo en Instagram y en YouTube. Entonces, pues, ahí estaré pendiente. Muy bien. Entonces, para las personas que vienen en Cali, yo voy a venir de trabajo a finales de enero. Voy a, ya voy a empezar a salir y a viajar otra vez. Y, este, como ya lo del COVID, pues, ya está como calmado. O ya, yo creo que o nos dio, o estamos vacunados una de las dos. Entonces, este, poco a poco en las redes sociales voy a ir compartiendo los viajes que vaya a ser el próximo año. Sin embargo, pues, todos estos cursos están disponibles por Zoom. Entonces, por ahora, pues, los voy a dejar. Voy a darle las gracias a todos los ángeles, los arcángeles y los maestros por todo el conocimiento y la sanación que se dio hoy. Pido al arcángel San Miguel que se lleve hacia la luz todo lo que sanamos en nuestra aura y en nuestros campos energéticos con este conocimiento. Pido al arcángel Rafael que nos cubra con su luz verde esmeralda, nuestro cuerpo físico, mental y emocional, para poder que siempre estemos en balance perfecto. Pido al arcángel San Miguel que nos selle con su luz púrpura para que nos proteja de energías de baja vibración. Arcángel San Miguel, llévate hacia la luz todas las energías que se sanaron. Corta las cuerdas etéreas después de este seminario y cierra el espacio. Muy bien, chicos, entonces, como les digo en las redes sociales, ven que siempre una vez al mes tengo la chala gratuita de ángeles y cada mes doy un seminario gratuito. Entonces, al próximo mes vamos a ver los ángeles que me dicen que compartan. Ellos son los que me dicen, este mes hable sobre los niños índigos, este mes hable sobre los chacas, este mes hable sobre los difuntos, entonces, vamos a ver qué me dicen para el mes de octubre, ¿no? Ana María pregunta que, ¿qué? Que tiene muchos miedos, ¿de qué? Que oye muchos ríos. Tengo mucho ruido en los oídos, este, mucha como tinitu, mucho, y entonces no, en la medicina no me pudieron ayudar y eso me molesta muchísimo, María. Ah, ok. Voy a, voy a mandarte el dato de un médico ayurvédico que te pueda ayudar mucho con eso. La medicina ayurvédica te puede sanar con eso, pero eso también tiene que ser que estás oyendo energías, pídele a las energías de luz o a las vibras, a las energías que están cerca de ti, que se elen un poquito, porque cuando hay esos pitos es porque hay seres de luz muy elevados, entonces entran en contacto contigo y claro, hay un choque porque como la vibra, son de uno es de la novela de Univision y Telemundo, y la energía de ellos es una energía a otra vibración, entonces hacen corto con la vibración de uno. Entonces tú puedes decirle, seres de luz, ángeles, maestros, o qué sé yo, hermanos estelares que están a mi alrededor, por favor aléjense un poquito porque está haciendo choque con mi aura y hay un corte y estoy oyendo pitos. ¿Entiendes? Y no hay lío, pero te voy a mandar el dato de un médico ayurvédico que está en Colombia que te puede ayudar mucho para ver si te puedes poner, anotan el dato, él se llama Alexander Haussing, Haussing se escribe H-A-U-rayita-na-mita-s-i-n-g, él está aquí en Colombia, él vivía en Cali, pero ahora se fue a vivir a Manizales, pero él atiende por Zoom también, entonces no tiene que ser en persona. Entonces les voy a dar el WhatsApp del código de Colombia más 5 7, Ana María, y el teléfono es 301-698-2932. Y por ahí lo contacto, él es buenísimo. Bueno, chiquillas, espero que pasen un feliz domingo, gracias por haber hecho parte del seminario. María, gracias por invitarnos. Gracias a ti, María. Con mucho gusto. Gracias, María. Bye.